Coronel, bueno, sensaciones anímicas y futbolísticas de esta derrota. La verdad que muy triste, creo que bueno, no hicimos un partido y no pudimos dejar los 3 puntos en casa, que era lo que necesitábamos. Golpes duros en momentos complicados de arranque al partido por un error primero, después en el segundo tiempo de arranque también el gol en contra. La verdad que no lo analicé todavía el partido, no lo tengo en mi mente, tengo mucha bronca. Pero bueno, la verdad que no quedamos sin nada, cuando estábamos muy necesitados de en casa seguir haciéndonos fuerte, como veníamos. Y bueno, muy triste por eso. Siempre se habla de que a Patronato le llegan por ahí mucho y a veces fácil. Desde el punto de vista ofensivo, ¿cuál es tu análisis? No, la verdad que no tengo muchas palabras, disculpame, pero no. Está bien. Estoy, la verdad que... ¿Están calientes, dolidos? Sí, muy dolidos, muy dolidos, la verdad que no sé si hicimos un buen o un mal partido tampoco ofensivamente, pero bueno, la verdad que nos hacen 3 goles y que nos quedamos sin nada. Así que nada. ¿Viste encontrar respuesta dentro de la cancha cuando le convierten? No sé, creo que sí, la verdad que bueno, en el local veníamos mostrando otra cosa y hoy no fue eso. Y bueno, nos queda seguir trabajando, como digo siempre, para... Esto no terminó todavía, si bien un golpe duro no terminó y lo vamos a sacar adelante. Gracias.